Bueno, bueno, acá llegó el paquetito que compré el día el viernes a la noche, sábado, el lunes me lo enviaron digo, lo despachó el vendedor el lunes y hoy martes me llegó, eso de las 3 y cuarto de la tarde son las 17.56 minutos así que vamos a ver qué pasa, a ver qué es municiones, municiones vamos a ver, un total con envío 8.800 y algo de pesos 5 cajitas uy, rompí algo ya, ya rompí algo, ya corté algo de más aquí está, dice bueno, a ver qué dice lo que decía, dice hola, muchas gracias por tu compra si tu producto presenta algunas fallas si difieres de lo que compraste o cualquier, ah, por el tema que no le pongan los negativos del mercado de libros porque les le ensartan el dedillo o el puño hasta el codo para que primero hables con ellos porque si no que les queda como calificación negativa a ellos y ya lo abrió, oh, corta el cúter que lo abrió miren, miren, miren vamos a hacer pruebas hoy no, porque está lloviendo ahora le voy a mostrar la principal fue yo quisiera, hubiera querido o hubiese, me hubiese gustado que fueran cobreados pero la oferta no era cobreado pero igual son 250 de cohete miren qué bonitito qué lindo bonito, bonito ahí está el cohetito que vendría a ser como el monster de Apolo pero en en Orbea mucho más barato mil mangos más barato a comparación de Apolo por caja 1600 esto y en Apolo 2600 y algo ahí también tenemos bueno, torpedo que tengo cobreado y ahora ah, no, no tengo cobreado tengo más torpedo ahora ya que está venida con el combo los torpeditos que andan muy bien tenemos otro otro misil misil de Orbea la marca Apolo no sé cuáles eran los que tenía estos ahí está el misil miren qué bonito lo mismo que el cohete lo único que termina en punta y el otro es en redonde digamos que este penetraría más y el otro tiene más impacto tenemos el estrella que los tengo cobreados a ver ahí está bonito, bonito dedo de plomero no me anda el dactilar para desbloquear el teléfono así que lo hice con con patrón y por último punta diamante muy pero muy bonito así que ya tenemos más y tenemos dos cajas de algunos que no teníamos digamos, de estos vamos a estar probando vamos a estar probando lo que es misil lo que es cohete con los panes de jabones grandes con los panes de jabones chicos la otra vez le hice una demostración a ustedes en un video ya muy viejo con estos panes de jabón que son muy pero muy duros muy duros de la marca 6M son los panes de jabón más grandes que vi en el mercado y son bien duros a comparación de pónganle ala o otros que son chiquitos y blanditos que he visto que otros youtubers hicieron las pruebas con eso pero bueno es lo mismo que tirar tirarle a una gelatina se expande en la cantidad en cambio tendría que ser algo más para mí tendría que ser algo más sólido obviamente que los otros se asemeja un poquito más a lo que la piel ¿no? o cuero y esto sería más a un cuero duro un carpinchito un chanchito yo diría que la referencia sería más o menos esta así que vamos a hacer las pruebas cuando me llegue en esta semana o en la próxima semana este video hoy lo vamos a estar archivando y las pruebas las vamos a hacer cuando me llegue la nueva Scott Cam porque compré una otra me mandó de regalo Diego Missini de Mundo 3D perdón cambió el número de teléfono por eso tal vez el número de teléfono que yo ya había publicado en un video anterior no no hubo este no se pudieron contactar perdón pero bueno él era un teléfono que tenía lo extravió o se lo robaron no me acuerdo bien como fue el tema típico de Argentina o cualquier otro país también pero más posibilidad que te roben acá y entonces como era el teléfono el teléfono que tenía de una empresa que él trabajaba que no trabaja más ahora tiene su número de teléfono particular donde se puede enviarle el mensaje si no le responde es porque está con mucho laburo la verdad está con mucho laburo eso es muy bueno y pero cuando pueda le responde y si no le vuelvan a mandar un mensaje y listo bueno bueno acá estoy con el retarget P900S un rifle de PSP de 5 y medio tuve que hacer la corrección de disparos apunte aquí disparo aquí volví a corregir busqué y pegó aquí luego volví a disparar entró al mismo lugar y luego disparó tres veces aquí pasó por exactamente el mismo lugar ya está calibrado para la distancia ya está más me preocupa el derive no el alza y el baja estoy usando una mira telescópica 624x50 de la marca Wistek con 5 puntos verde y 5 puntos rojo de la mira estoy usando para para calibrar Torpedo de la marca Orbea yo siempre hago todo lo contrario todos usan Apolo o H&S bueno otras marcas que son realmente yo no no gastaría 11.000 pesos por una platita de 200 balines esto es nacional hecho en Tucumán y andan perfecto la verdad que nada que envidiarle a la marca Apolo inclusive creo que yo había mostrado ya que estos son un poquito más largos que la marca Apolo y me gusta más aparte de esto están la cajita 1.300 pesos contra 2600 contra 2600 mango de la marca Apolo me habían preguntado por si había utilizado no me acuerdo bien ahí voy a buscarla para mostrarles si era misil o cohete se lo había probado le dije que no que los iba a estar comprando hice una compra tipo mayorista de 5 cajas con envío y todo 8800 y moneda y la verdad está muy buenos ya lo había mostrado en el principio vamos a estar viendo esto contra no pude conseguir los jabones blanditos que usa la mayoría para hacer estas muestras pero que pasa cuando más blondo más es la expansión del orificio en cambio usando un jabón duro la expansión la expansión del orificio no es tanto obviamente que tirarle a un quiz o a una paloma tipo torcaza lo que sería los jabones blandos se acercan más a lo que es la pluma o el pelo en ese tipo también quería decir algo es algo medio medio este demasiado utilizar un PCP 635 para la casa de torcaza lo haces pedazo no le sacas nada lo único que hace bueno si es para un control de plaga en sí o para que hacer cuisi tampoco te sirve el 635 porque lo haces pedazo yo veo unos chicos de va a un matrimonio de Estados Unidos que se los voy a dejar ahí excelente como anda pero para cazar un quiz con 635 tirarle a una paloma tipo torcaza no te sirve a una paloma tipo mensajera las que son plagas en algunos silos y eso depende como le pegué puede ser que te encontré con algo para aprovechar o para tirar el 635 es una bestialidad y nada decir del 7, 9 el 70 que el último que 2000 juliet es una guasada para casa mayor te sirve pero con un 5,5 un PCP especialmente con estos que tienen 80 metros efectivo una nutria la bajas como nada esta es la la marca de de la mira y salió muy económica la verdad muy buena ahora está algo de creo que 80 90 mil pesos una mira de estas con la pequeña devaluación que tenemos en Argentina así que bueno sin más chacharas vamos a hacer la prueba bueno vamos a quedo acá en el galpón porque estoy en la ciudad y un proyectil de estos por más que sea pequeño puede hacer daño y no quiero lastimar a nadie vamos a poner por aquí un poquito más atrás ahí vamos a utilizar estos jabones están muy cortados esto es un ala por eso le decía que es bastante duro vamos a cargar la voy a tirar primero con cohete a ver cuánto daño hace o primero no con cohete no vamos a tirar con con torpedo y después de ahí vamos a ver primero con torpedo un balín de 120 gramos que vendría a ser el domet de de apolo ¿no? pero como les dije mucho más largo y me gustan más ahí vamos uno dos tres hizo daño linda expansivo hizo pegué de costelli que raro entrada perdón entrada y salida estoy tirando a unos 7 8 metros de distancia como les dije estoy en mi patio trasero no tengo no puedo tirar porque atrás tengo chicos de un lado tengo chicos del otro lado tengo vidrios y no quiero tener problemas con los vecinos atrás que no los soporto ahora sí vamos con cohete el cohete está pesando 160 gramos vamos a pegar más arriba uno dos tres el cohete hizo exactamente menos expansión miren van a ver que el orificio es un poquito más chico ¿se lo pueden apreciar? torpedo cohete obviamente que bandea me está pegando de costadito voy a tener que corregir eso y ahora vamos con el misil de 140 gramos me hubiera gustado que fueran cobreados pero no tiene mucho bueno la cabeza cambia porque en punta los dos primero la cabeza es tipo cilíndrica cilíndrica redonda ahí va y vamos a tirar un poquito de costadito uno dos tres y como me lo temía al ser con más punta tiene más penetración y fue el que más hizo onda expansiva más expansión perdón onda expansiva no torpedo cohete y misil estamos hablando de un PCP no es nitropiston ni resortero uno de los mejores rifles del mercado bueno como ustedes ya saben este se lo compré a uno que le hice propaganda también hace propaganda pero no me gustó porque tardaron mucho para la factura el rifle yo tengo una leche pero una leche meado por los elefantes estoy me tocan cañas rotas hay gente que bueno me las me las cambian por lo menos pero estos me vino el rifle diciendo que ellos si los probamos y que se yo la gente de GP y este rifle trajo dos pérdidas desastrosas digan que yo por lo menos me las ingenio no soy ni un volub y tengo las herramientas no no tiene nada que ver eso por suerte tengo las herramientas y tengo la capacidad suficiente para repararlo le cambié los O-Ring que los conseguí una bulonera acá en Sarte y bueno ahí está la prueba que me habían pedido eso es todo pequeño video y vamos a ver vamos a ver del vamos al hecho o de dicho al hecho hay un largo estrecho y capaz que algún día pueda salir hacer una pequeña cacería y poder mostrarles mañana pasado si Dios quiere ya me llega el el Skokan la nueva ya me había llegado dos que me gracias a Diego de mundo 3D posiblemente esté sorteando para Argentina únicamente una Skokan depende lo que me mande mañana voy a hacer o uno o dos sorteos de esas he hecho en impresión 3D muy lindo la verdad pero para mi mira no me sirve porque tengo el problemita que tiene eso de la pila que llevo la mira arriba como lo ven ahí y no me molesta no puedo colocar ese tipo de Skokan bueno gente muchas gracias y vamos a ver si el miércoles 19 parece que no si estaremos sobre Guazú con Víctor de Pica Pes con Maki San con Pepe el guía a la pesca del bagre de mar yo